2 y media en punto, bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. La cita a la mayor parte de los centros de salud cántabros ya está con el objetivo fijado, dos días como máximo de espera. Y también se refuerza a los profesionales en los centros en los que el número de cartillas es mayor. La mesa de seguimiento de los acuerdos con el sindicato médico se va cumpliendo, salvo algunos trámites que se retrasan a consecuencia de los plazos administrativos. Pues falta que, espero que en la próxima semana o máxima dos, esté ya la licitación de las cámaras de seguridad. Eso ya se puso de manifiesto el otro día en la reunión que se hizo de seguimiento con los comités de seguridad, cómo se ha ido avanzando, cómo se está ya sancionando a la gente. O sea que todo está en marcha. Otra cosa es que los plazos de adjudicación de la administración son al ritmo de la administración. Llevan unas licitaciones y llevan un tiempo, pero yo creo que el despliegue en su conjunto está ahí. Y hoy también visitamos una nueva medida del plan de acción que la consejería pone en marcha para mejorar la atención primaria, en este caso relacionado con la modernización y dotación de nuevo mobiliario en los centros de salud. Una renovación que no se hace desde hace más de diez años. Vamos a invertir tres millones y medio de euros en la renovación de todo el mobiliario y el material médico, por así decirlo, de camillas, etcétera, etcétera, de nuestros centros de salud en dos concursos que ya se han licitado, uno por 1,7 millones y otro por 1,8 y esperamos tenerles adjudicado en abril. Una apuesta más, según el consejero, por esta rama de la sanidad, que también verá cómo se refuerza el personal encargado de las extracciones para analíticas en los centros, de manera que todos los ciudadanos en menos de una semana tengan acceso en su centro a este servicio. Para ello vamos a aumentar tres medidas. Por un lado, aumentar el número de citaciones donde se pueda, aumentar los espacios en otras consultas para reforzar y que haya más enfermeras sacando sangre y también se han rehabilitado, por así decirlo, reordenado las rutas del equipo que va a recoger las muestras para aumentar el número de días. Y queda una última asignatura pendiente en esta renovación en la que ya están trabajando y que se refiere a los elementos de electromedicina para los que en breve se va a sacar el contrato. Más temas. Este sábado hemos celebrado la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, un año en el que se va a llevar a cabo la 50 peregrinación de la hospitalidad de Nuestra Señora entre los días 10 y 14 de abril. Una festividad de Lourdes que se hace coincidir con la Jornada Mundial del Enfermo, una fecha en la que además comienza la campaña del enfermo que se extiende hasta el 14 de mayo, Pascua del Enfermo. Déjate cautivar por su rostro desgastado. Es el lema del 2023 que pone el foco en el cuidado de los mayores. Una eucaristía en la Catedral de Santander, presidida por el obispo de la diócesis, don Manuel Sánchez Monge, ante la presencia de una multitud de fieles, enfermos, discapacitados o mayores. El obispo nos ha invitado a la reflexión sobre la importancia que tiene ayudar a los ancianos enfermos de nuestro alrededor, ya que son la exigencia moral más fuerte que tenemos ante nosotros. Hoy los ancianos enfermos son la exigencia moral más fuerte que tenemos ante nosotros. Hay que hacerle sitio materialmente en nuestras casas, en nuestras ciudades, pero sobre todo en nuestro cariño, en nuestra atención, en la distribución de nuestro tiempo y de toda nuestra vida. La Feria de la Leche de Ruiloba ha sido la ocasión perfecta para poner en valor la extraordinaria calidad de la leche de Cantabria y el trabajo de los productores cántabros durante el transcurso de la sexta Feria de la Leche, que se ha celebrado en el barrio de Trasierra, con motivo de la festividad de Santa Eulalia. La feria, la primera del calendario autonómico, tuvo gran éxito dado su carácter familiar, un evento especialmente dirigido a que los más pequeños aprendan, por ejemplo, a ordeñar una vaca o a dar el biberón a los becerros, con el objetivo de profundizar su interés y su conocimiento sobre el mundo ganadero. Otro de los reclamos ha sido la presencia de Linda Ariel Jordan, la vaca cántabra campeona de Europa, a la que el Gobierno de Cantabria concederá próximamente la máxima distinción de la comunidad autónoma. Allí han estado tanto el presidente del Ejecutivo como el consejero del ramo, entre otras autoridades. Hemos hecho una ganadería ya, a través de los años, de una calidad enorme, hasta el punto que desde luego tenemos las mejores vacas de España y que ahora mismo una vaca de España, de Cantabria, ha ganado el concurso a la mejor vaca de Europa. La feria ganadera y la feria agroalimentaria a lo largo de estos últimos cuatro años ha crecido, ha crecido mucho el interés de la gente en potenciar sus productos, el producto agroalimentario y mucho también del ganadero en mostrar su ganado y en la gente en acudir. Estuvimos dos años cerrados prácticamente sin poder hacer nada y la gente con explosión ha acudido masivamente a las ferias. Sé que este año ya tenemos previstas en el calendario de ferias, muchas más que en el año 2022. La verdad es que la afición es lo que tiene, que todos los pueblos y todos los ayuntamientos de Cantabria quieren tener su feria y su representación y su fiesta. Un programa de actividades que ha incluido un taller de elaboración de quesadas, una demostración de ordeño de vacas o la elaboración del queso fresco más grande de Cantabria para el que se han utilizado 500 litros de leche. Asimismo se han instalado un mercadillo de quesos y productos lácteos de toda Cantabria e hinchables para los más pequeños, mientras que la nota folclórica la ha puesto la interpretación de la danza de las lanzas de Ruilova. Una feria de la que esto solo es un resumen porque podrán ver un reportaje íntegro esta misma noche a partir de las 9 y media de la noche. Desde el 18 de febrero y hasta el 29 de abril el Teatro de Orejo celebrará con una programación especial su 25 aniversario. Un total de 25 representaciones de todas las disciplinas dirigidas tanto a un público infantil, familiar y general en las que participarán más de 60 artistas y que contará con tres coproducciones propias. La entrada como es habitual en este teatro será gratuita. 25 años desde que estas viejas escuelas se dedican a acercar la cultura a los ciudadanos. Una programación que ha supuesto unos 80.000 euros aproximadamente y que contará con artistas de primer nivel. Este sábado 18 de febrero tenemos la función de Teatro Ojos que no ven y terminamos, como han podido ver en el vídeo de presentación, el 29 de abril con una noche con el maestro Luis Cobos, acompañado del pianista Pablo Amoros y de la Madrid Festival Orquesta. Un programa extraordinario donde cada nombre de cada una de las actuaciones tiene mucho peso pero sin duda el gancho de la vuelta a Cantabria de Luis Cobos, sin duda una de las grandes figuras, pues va a generar una importante llegada de visitantes, una importante llegada de cántabros y de cántabras ávidos por disfrutar de vuestra celebración. Una efeméride que también quedará marcada por el nacimiento del sello Faro de la Cultura, Marina de Cudillo. El ayuntamiento quiere dar un paso más en esta tarea y promueve la creación del sello Faro de la Cultura con el objetivo de convertirlo en un distintivo presente en todo el territorio nacional, no solo en nuestro ayuntamiento, en nuestra comunidad autónoma, que acredite unos estándares de calidad y desarrollo de los diferentes espectáculos culturales. Bueno y en este tiempo de culturales hacemos ahora una propuesta de animación para el domingo, concretamente a las cinco y media de la tarde en la Filmoteca Regional de Santander. Este espacio acogerá la proyección de la película de 2019 de Keiichi Ara, The Wonderland. ¿Quién eres? Son arrastradas a otro lugar por un hombre misterioso, a The Wonderland. La historia de Akane, una chica con poca confianza en sí misma, que conoce al misterioso alquimista Hipócrates y a su estudiante Pipo, quienes aseguran estar en una misión para salvar el mundo. Juntos ponen rumbo al país de las maravillas, donde Akane comenzará a ser reconocida como la Mesías de un mundo en peligro. ...perdiendo los colores. Si eres la diosa del viento verde, deténme tú. Es como si las cosas estuvieran... El Centro Cívico de Meruelo se ha vestido de gala para presentar a los 14 equipos de la División de Honor para esta temporada de bolos. Una venta que ha servido también de escenario para la entrega de los trofeos a los tres primeros clasificados de la pasada Liga. Ocasión como es tradición de realizar los sorteos de la Copa Pebol Trofeo al Corte Inglés y el de la actual Liga Rusegán. Meruelo como epicentro bolístico en un acto presidido por Mario Iglesias, director general de deportes del gobierno de Cantabria. Por Ebarista Domínguez, alcalde de Meruelo. Norberto Ortiz, en representación de la Federación Cántabra de Bolos. Juana Menábar, presidente de la Fundación Bolos. Y Fernando Soroa, presidente de la Pebol. Además de Vidal Celis, gerente de Rusegán. 14 peñas que todas tienen sus ilusiones, que todas tienen muchas ganas de comenzar a competir y de demostrar que pueden seguir un año más en división unas. Otras que puedan matir un récord como de la Peña Bolística a las Higueras. Ahí hablamos de Peña Castillo, ganar su sexto título de Liga consecutivo. Una temporada nueva, con nueva ilusión. Esperemos lo más importante, que podamos terminar bien la temporada, que haya mucha competencia entre los distintos equipos y por lo demás que los aficionados disfruten de nuestro espectáculo. Buscamos tranquilidad y espectáculo. Ahora que ya lo de la pandemia ya ha quedado atrás, ya casi ni nos acordamos, pues eso, que haya una buena liga, a ver, que le disputen un poco a Peña Castillo el campeonato y que haya emoción. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las ocho y media de la tarde. Hasta entonces sigan con nosotros. Les dejamos con Tomás Ortiz y ganaderos en su hábitat. ¡Gracias!